Música Ahora si, como están chavos, estamos jugando este juego de Back to the Game, que es Zombies and the Neighbors. Pues no me dejes presentarme, pero ya soy chiquito. Vamos a darle, dale, dale. Clásico juego. Puchale, puchale y ya. A ver, muevele, muevele. No, pues no, no estás tú, aprietele a estar. Según que le apriete. Ah, vaya, estoy bien. A ver cómo está la siguiente. A ver, vamos a empezar con la primera. Claro que tienes a los dos, ¿tú? No, podría escoger a uno de los dos, pero creo que voy a salir yo nada más. Ah, pues sí, manejas tú los dos. A ver. Mira, entonces vamos a, pues cuéntanos, mientras configura aquí los controles. Pues mira, es un juego que yo siento que fue como uno de los primeros juegos de Zombies, que creo que yo jugué. Que fue este título. Y la verdad es que está muy, 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 es muy, muy buen juego, nada más que sí tiene su dificultad bastante, bastante alta. De hecho, conforme vas pasando los niveles, te van dando un password. Ese password, tú lo metes y obviamente te deja en la misión donde te quedaste, pero te quita todo el armamento, todo lo que tú ya tenías de las misiones anteriores. Y pues bueno, se vuelve imposible pasar la misión ya, digo, en misiones más adelantadas. Sí, la verdad es que es un juego difícil, la única forma que tenías para darle continuidad al juego era con el, este, pues con el password, como yo mencionaste tú. A ver, vamos a probar ahora sí. No, te lo tienes que inventar en un sopetón, porque como te digo, llegaron a matar a lo que veas continuidad, ahí estás. Pero empezamos como que desde la misión, no sé dónde. ¿No es la misión o no? No. ¿Cómo crees? Desde la misión como no sé cuál. ¿Quieres reiniciar? Ah, sí, porque empezamos con el, este, a ver. Porque se supone que iniciamos desde la casa, ¿no? Desde la casa, ¿no? Estas nociones súper avanzadísimas. La temática es fácil, hay una epidemia de zombies, obviamente, este, y tu misión es, es rescatar a las personas, bueno, por así decirlo. Rescatar a, a todos los ciudadanos que, que aún quedan ahí, ¿no? Que aún quedan ahí, perdón. Y, pues, tú controlas a un chavo y una chava que no sé, no creo que en ningún momento dicen el nombre, pero bueno, pues ahí están. A ver, apretarle para ver si podemos saltarnos eso. Ahí está ya. El chavo de pelos parados y la chava de gorra con una chica, con una personalidad bastante para él. Bueno, son los tipos 2 y era medio, medio bizarro el juego, porque si empezabas con zombies y luego ya empezaban a salir, este, monstruos de, este, no sé, Frank, este. Hombre es lobo. Ajá, entonces. Este, el típico Jason, ¿no? Con su motosierre y toda la cosa. Así es. Ah, sí. A ver, yo he dejado los mobo. Ajá, también, bueno, te dejo escoger. ¿Cómo estuvo? Ah, sí. Aquí está la mujer. Pues va. Sí, sí. Parece que tienen pistolas de agua, ¿no? O son pistolas de agua, creo. Sí. Niveles 1. 1, Zombie Panic. Y, pues, aquí empezamos, aquí empezamos. Ah, chido. Yo recuerdo que empezamos en la... Pues sí, en la casa. En la casa, pero... Pero bueno, aquí nos lo pusieron. Vamos a recoger... Ah, mira. Ahí está. Y creo que aquí tenías un botón para que te diera el mapa. Ah, mira cómo... Ah, ahí está. Y veamos dónde están los personales. Bueno, los... Eh... Los ciudadanos. Ok. A ver, vamos, te sigo. ¿Ahorita cubro? ¿Hay un cubro para disparar? Con el... Yo les puedo con el guía. Ok. Vamos, te sigo. Mira, está el bebé. El bebé. ¿Qué tal? Acá debe que se ve, porque está la llave para la salida, ¿no? Ah. Tienes que recolectar estas llaves. Sí. Ah, aquí está el otro bebé. Deja rescatarlo. Muy bien. No recuerdo bien qué daban los bebés. Ahí no habían salido, ¿no? Este... No, simplemente era un, este... Igual un... Un personaje a salvar. Ah, no, sí. No, sí. No, sí. Hay que regresarnos. Entonces... Eh... De los primeros, este... Tipo Resident. Era Evening. ¿Cómo se llama eso? Backtracking. Sí, claro, sí. Claro, era de... Esa onda de que si no podías pasar una... Una... Ese nivel o esa parte. Ya regresabas posteriormente. Claro, a ver. Para... A ver, mira. No, mira. No, no, ya ven. Ok. A ver, como ciertos trucos. Bueno, vamos a... Te voy siguiendo. Ay, ay, ay. Que aquí tienes que tener que ir de acuerdo dónde ir con el compañero. Sí. No, no te podías separar ni... Ni se partía la pantalla para que cada quien se fuera en otro... En otro rumbo distinto. Tengo un problema porque lo puse con el análogo. Ah, no. Ah, no. Se puede jugar con los dos. Con los dos. Con los dos. Bueno, perdón. Sí me acostumbré con el análogo. Estoy junto con el pad ya. Ah, mira, mira, mira. Por ejemplo, para acá. Ven para acá. Es una... Es como una especie de... Nada. No, nada, nada. Pero sí, luego hay unas... Como pasavistas secretos. Sí. Sí. En las esquinas. Pero... Aquí no... No puedo meterme. Sí. A ver, es de para adelante, para adelante. No, da. No, sí. Arriba no. Vámonos por aquí. Esos son bastantes. Y aquí no, ¿verdad? Derecho para bajar. De aquí veníamos, creo, ¿no? Sí. Te quedas sin balas. Yo me quedé sin balas. Ah, sí, claro. No, no. Ay. Ya se me gastó mis poderes. Es que es una especie de... No, pues ahora sí nos tiene que ser... Venir para acá. Venir para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Y cómo se rescataría esa chica? No, no, no. No, no, no. Vamos para acá. Aquí no. Aquí no. Ahí creo que lo vio. Ah, mira. Aquí está un cofre. Checalo. ¿Este? Ajá. Ay, no, pues se olvida. Es que luego te da como munición. Yo no tengo nada. Ah, mira. Ya se olvida. ¿Vamos? No, vámonos. Ha sido el juego. Obviamente tenías que poder regresar al... Sí, creo que sí. Regresar al mismo nivel. Para agarrar todas las cosas que se te pasaron. Sí, era una de las pocas... Este... Ventajas que tenía, ¿no? Este juego. Ajá. Pero sí está... Sí está difícil y... Se me olvidó que se me acababa... Me quedaba sin... Sin armas, ¿no? Antes de... Sí. Munición. No tengo munición. No tengo nada. Ahí está, aquí está, aquí está. Ya la encontré, ya la encontré. Ah. Las cocas. Echítelas. ¿Porque te falta sangre? Ahí está. Ah, ¿no te daban sangre con esas? Ay, no, no, no. Eran una especie de armas. A ver. Aquí está, mira. Parte superior derecha. Ah, con esta cambia la... Ah. ¿Con cuáles vas a la...? Ah. Acá, dame. Vamos a agarrar a este niño. Revisa la... La basura. La basura. Y si revisa la basura... Voy a revisar. Que frenar, no es cierto. Aquí vamos. ¿Te sigo? Ah. Ah, no podemos entrar por el momento. Yo creo que estas misiones nos las pusieron así desde un principio, porque como somos dos... Los perros. Empezamos de una forma diferente. Con un mayor nivel de dificultad. Por el controlito, como ya estamos jugando la bus. Ay, ay, ay. Vamos a probarlo desde acuerdo. ¿Para dónde vamos? ¿Tú sigo entonces? Sí. Como que yo no... A ver, vamos para acá. No recuerdo. A veces nos podemos caer sin problemas. Sí, el agua sí. Agarra, mira, ese paquete. Ah, mira, yo se vean los hombres. Lobo. Pero como son perros. No les gusta el agua. Mira aquí hay más mención. Ah, pero mira. Una vez que ya salgamos del agua. Nos salgan tan cual buitre son. No se mueven tan fácil. No, pero utiliza tu... Este... ¿Cómo se llama? Tu... Ay, extinguidor. Y eso nos congela. Vamos a meternos al agua para... Ah, me la dio usted. Pues nada más a esos güeyes. Porque el zombie no. Ya me mataron. Ya te mataron. Ok. ¿Tengo vida? Ah, sí. Mira, tú tienes ahí una pócima. El cual dice... Métete al agua. ¿Está lista para cubrirnos? El cual si tú la utilizabas. Era de doble estilo. O te hacía daño. O te convertías en una especie de monstruo. Pero... Ah, cierto. Vamos, nos falta uno. Para terminar la misión. Espérate. Vamos, vamos caminando. Vamos a ver si la vemos. Ahí está. Ah, ahí está. Vamos hacia abajo. Pero ¿por qué no salgo? Oye, nos vemos. Ahí está. Botiquín, botiquín. Agarra, botiquín. Ahí está. Me damos este güey. Ah, espérate. Vea tú. Ahí está. Entonces, está a mí. Sí, sí. Dice como que nos atrajemos. Ahí está. Ah, es. ¿No nos vemos el chico? Ay, perdón, 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 perdón. Ahorita, aguántame ahí. Para vernos el chico. Para que nos vean el chico vas a decir. ¿Qué pasó? Oye, entonces. En esa parte nos vieron nuestras jetotas. De desesperación. Que no entendíamos qué hacer, pero ya. Bueno, vamos a ver. En la isla 5. Ah, esta sí era una de las difíciles. Ahí está la llave arriba. Ah, sí, vámonos a seguir. Pero aquí en las escaleras eléctricas, ¿no? Vamos por las llaves primero. La cantita era como medio pegajosilla. ¿Y al school? No. Escucho algo feo por allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Se refiere a tragarse. Ay. Creo que esta solamente accedíamos porque... Ay, ya te comiste tú. Ah, no, mira, ya te salió contraproducente eso. Te perjudicó. Sí. Aquí no podemos acceder, salgándonos más para acá. Ok. No para allá. Ya es todo. Aquí bajamos. Yo creo que esta madre la accedes cuando agarras como una especie de bazookas. Aquí hay una puerta. Espérame, ahora me la metes. Yo. Ay, sí, era tú, perdón. No tenías casi. Cuando yo me encargo de... Lo hice. Vámonos. Pero no puedo bajar. No, no se puede. A lo mejor no se puede acceder. Parecía que sí. Mira, para eso era aquí ya hay unos. Vale, para mí. Creo que es todo aquí abajo. Sí, era para... A lo mejor están siete. Y arriba. ¿Qué ahora no sé? Se ve una seguridad aquí. Más rápido. Sí. Ah, aquí arriba hay uno. Ah, es que es este tipo. Pero... Bueno, tuvimos que llegar. Por arriba. Más hacia arriba. Pero aquí no, porque creo que nomás chocamos con esto. Entonces es por ahí. Y como que darle vuelta. Exactamente. Sí, era un tipo de laberinto esto. No estaba tan sencillo. Creo que ya subimos. Ah, si me la cae más. Ay, eh. Chilo. ¿De dónde se ven las vidas? Es así. Ah, no. No estoy a punto de morir. Ya morí dos veces yo. Vente para acá. Acá, acá, acá. Aquí están los otros. Acuérdate de la otra llave. Eh, eh, eh. Me mató, me mató, me mató, me mató. A ver si no. Ahí está. No veo todavía. Esto es la vieja. Vamos, vamos, vamos. Sí, también era un juego como que tenías que hacerlo rápido, ¿no? Sí, claro. Tenías que tener sus instintos. Ah, el por mayor. Ay, mira. Ah, mira, aquí está el trampolín. Vamos, primero de este lado. Acá abajo viene una. Ahí está. Lo tengo, vámonos. Tengo que apretarle A o algo así, ¿no? No, nada más tocarlo. Vamos a entrar hasta el otro. Y tengo sangre, pero no me acuerdo como agarrarla. Ahorita, chiquita. A ver, ahí está. Y no, 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 no. Sí, eso también de... Si no nos ponemos de acuerdo, desintenzados. Sí, este, fallaba todo esto. Mira, acá hay varios. Ah, mira, esta es la que te digo. La basura es donde puedes acceder a... Ahora... A las... A los diferentes ítems que venían adentro de esas... Cajitas o lo que sea. Ajá. Y acá arriba... Ahí está, mira, ya. Acá. Ok, agarran a yo, eh. Ok, ok, sí, esto se acercó. Ya nos mataron aún. Ay, esos piches mini chocis, como son medio castarros. Agarra eso. Ahí está. Vámonos de aquí. A lo congelar. Bien, entonces ya acabamos esto. Ah, no, no, bien. Muy bien, no, bien. Tengo que alcanzar. Oye, sí, te he frustrado un poco este piche juego de Spernelito, pero era excelente, ¿no? ¿Mandé? Era excelente. Sí, 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 es muy bueno. Yo lo llegué a acabar. Había una arañota, uno de los ojos finales, la arañota. Un bebé grandote. Un bebesote. Un bebesote. Este, sí, pero sí era excelente el juego, la verdad. Ay, sí. Tenías que, en algún momento, tenías que... Y mira, aquí nos salen los Jason. Espérame. Sí, aquí está. Y corta el... El césped. ¿No lo puedo congelar? Sí, 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 sí. Nos da tiempo. Ay, vámonos para acá. Vamos a poder... Saca... Ahí está. Como que utilicé mi... Mi... Mi medicina sin querer. ¿Qué no podemos ayudar? Ay... Hay que poder... Ay, ay, ay. Una pósima. Vamos por ella, si quieres. A ver, pero... No, no, no. Aguas, aguas, aguas. Congélalo, no, que yo voy por esa... Por esa pósima. Hijo de su piche. Por ahí está. Toma. Ay, no le hice nada ese hijo de piche. Vamos un poco. Es que no hay mucho paso. Aparte de ellos, los utilizabas como para que te abrieran... Sí. Ya mira, ahí se trabaron. Ahí dejémoslo. Uy. Mira qué te pasa. Ay, mira ahí. Ya sé. Pero no podemos pasar. Cómo no. Ahí está. Ay. ¿Qué está pasando? Ay, no se rompió. Digamos, lo gasté a lo... Menso. Así pasa con eso. Pero podemos llegar por arriba, creo yo. Y no. No. No, tenemos a ese tipo que nos abre aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Para acá? Ya veo, ya veo. ¿De arriba? Ah, congélalo tú que tienes. Oye, ya, ya, ya. Eso fue contigo. Ahí voy por él. Ahí está. Oye, ya, ya. Oye, ya, ya. Voy a tener que comerme mi... Mi pósima. A ver si me hace un monstruo. A fuerza. Vente, voy a abrir lo que más pueda de... escenario. Vente, para acá arriba conmigo. Ay, vamos. Para acá, para acá. Porque el carro, por esto... Ah, no, no. Por aquí. Aquí rompe todo eso. Cargo, cargo, destruíste. Toma, toma, toma. Rompe, rompe, rompe. Ahí está, derecho. Ay, ahí, ahí. No, no, no. Toma, toma, toma. Ahí está. Cuéntenos. Toma, toma, toma. Ah, querías pelear. Ah, no te preocupes. Yo me descargo de esos pinches guardas. Ahí está, el perro. Ay, ya se acabó la posh. Falta en tres. Ah, conjóralos. ¿Por qué no los conjóralos? No, agárrares la... ¡Chin! Ya no tengo armas. Ya no tienes. Corre, corre, corre. Ya me lo hiciste. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, corre, 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 hijo veloso. Oye, pero qué trampos ven más a la velocidad que se mueven para acá. Ah, así lo. Sí, corre, corre, corre. Poca, 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 poca. Ahí está el... Es el cario. Corre, corre, corre. ¿Vuelve? Corre, corre, corre. Ahí, corre, ven, corre. Ahí está. ¡Ah, no hay más, güey! Vamos los dos para arriba y nos rodeamos. Ya nos salió este güey. Eh, entonces... ¡Ah! ¡Ayúdame! Queda encerrado. Vente para acá. Ay, ay, ay. Ah, aquí está. Pues mejor se estuve el de abajo. No se estuve... ¡Ay, licenciado! Corre, 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 corre. Aquí lo destruyo, padre. Ay, ay, ay. No, no me dejes. No me dejes ahí. Pero no, vamos. Si te dejo, me mata. Ay, no creo que es para... ¿Qué pudo de la chiva? Espérate, espérate. Maltámonos, ahora sí ya. Ah, pero vámonos para acá entonces. Me pierdo, me confundo con el color amarillo. Creo que sería aquí. ¿De el tónico? Ah, no. ¡Qué hijo de su mapa! Ahí está, sí llegamos. Ahí está. Gárralo. Vamos para acá. ¿Romperán aquí la pared? No. No, la pared... Y está ahí el mal... Ah, ahí está. Voy yo. Más, 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 más. Más, más, más. Yo tengo miedo. Pero aquí ha faltado uno. Ay, ya están del otro lado. Y es que esto no se puede romper. Aquí están. Sí, pero... Aquí sí, pero aquí sí. Pero vengan. Que vengan a este güey. Nos vamos a agarrar acá. Ah, mira, esa cruz está buenísima. Pero bueno. No se queda bien. Ay, ¿a poco nos ve? No, resulta. Híjole. Oye, como que me la estoy pasando bien. Vamos a seguir. Por arriba, por arriba. ¿Dónde está el güey? Vamos. 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 Ay, no. Eso sirve, creo, con los hombres lobo, bro. Ya me queda aquí. ¿Dónde está el güey? Aquí está, aquí está. Ya, ya. Bien, entonces, ya. Vámonos, vámonos. Vamos a un registo de la chingada. Vámonos. Bien. Oye, a pesar de que es un juego de Super Nintendo. Nos tiene, pero así. Sí. Ya, de hecho, creo que ya son las vidas, ¿no? Creo que ya nada más me queda uno. Porque tienes dos, caritas. Ah, sí. Vamos a jugar. Ahora sí salió nivel 5. Ah, sí. We're Kid Wanted Love. Vamos a acharnos yo a esta última y a ver hasta dónde llegamos. Ok. Con mis platitos de refresco. Perfecto. Ahí está. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mocos. Mocos fue el primero. Agarré. Ah, agarré. Ahí está nosotras. ¿Dónde está aquí? Ah, pero estoy bueno y le hago daño. Tenemos una puerta. Una puerta o una llave, ¿no? Una puerta para la llave. Ay, ay, ay. No, no, no. Aquí tú no puedes. Necesitas con... Los anglos son venenos. Sí, ya nos mataron un... 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 Acá hay... Ay, acá hay... Agarra, agarra, agarra. Agarra tú que tú... ¡Venese, güey! Ay, valió. ¡Vet! Espero que te quedas tú solo. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya nos queda. Bueno, hasta dónde llegue y si tenemos la misión... Ahí está. Ahí está. Los tenis, los tenis. Ahí está un arma arriba y los tenis abajo. Interesante el fuego, ¿eh? Muy interesante. Interesante. Complicado. ¿Está la llave? ¿Está la llave? ¿Está la llave? ¿Está la llave? ¿Por qué no fuiste por los tenis? Eh, ahorita... Aquí está. Híjole, ahí están. ¿Qué fijo? Lo matan. Me dan esa vez. Esperame, esperame. Déjame pensar. Está complicado en el asunto aquí, chavos. Y bueno, aquí iba hacia afuera. Vete, yo creo que vayas por los tenis. Ah, ¿dónde estaban? No me acuerdo. ¿Por ahí? Abajo, hacia abajo. Ahí están, mira. Ahí están, ahí, sí, es cierto. Ah, con esto caminas, obviamente. Y ya lo van a matar. Sí, ya, chavio. A ver. ¿Qué? ¡Chín! ¿En cuál cambiaba? Ahí está. Con nada, creo. Ay, no, loco. Lo agarré. Ahí está. Y agarré. Ocupé mi... Mi vida, realmente, a lo pensativo. Lo agarré a ese güey. Aquí hay una hamburguesa. No te dan ni sangre ni nada. No sé por qué. ¿Te quedan cuántos? ¿Ya quieres este mapita? Ahí está, todos. La bronca es capaz de estar. Que no, el mapa también está medio rarito. Sí. No ayuda mucho. Esta talla B. Había una casa en el otro. Ah, se puede ser. Hay una arriba. Y no. Y la... Como que siento que la calabacía. Pero bueno y bonito. Creo que esas se podían quitar. ¿Con qué se quitaban los ojos? Era como una especie de... Una especie de... ¿Cómo le llaman? Este... ¿Joladora? Joladora. Y pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, chavos. En esto que son mis 8-man-eves. Muy, muy, muy difícil. Muy muy difícil. Y muy buen juego, por cierto. Así es. Pero bueno, vámonos. Vámonos de aquí ya. Espero que nos haya gustado este Battle of the Game. Del Super Nintendo. Y este... Ni modo. No más nos queda más que recomendarlo. Así es. Si es que te gustan los juegos entretenidos. Y que te produzcan un reto, ¿no? Sí, mucho. Sobre todo en este. Y la verdad muy divertido en cooperativo. Nos suben mucho a la dificultad. Así es. De dos. Pero bueno, vámonos. Yo soy Dracón. Y estuvo conmigo en este Back to the Game. Lo es Shanguito. Nos vemos a la próxima. En otro Back to the Game. Nos vemos. Nos vemos. Bye, chavos. ¡Suscríbete al canal!